Y la cosa suena ra Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Y la cosa suena ra Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Men's never hot Perspiration cream Tripa de pollo No hay que poner en el nalga Chubby love, dame la vela de la luz Dolby Studio Ha 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 ¡Suscríbete al canal!